Teniendo una figura como Raúl Castro, la verdad que alguien que admiramos muchísimo, un gran escritor, un gran, este, un hombre de la cultura, ya trascendió un poco todo, ¿no? Este, la verdad que es impresionante que puedan homenajearlo, este, de esta manera, este, la verdad que lo felicito porque es una muy, muy buena idea, y bueno, y a vos qué personaje te tocará ser en estas parodias, contanos un poquito. Vos sabés que, vos sabés que increíblemente, cuando me preguntan, la primera parodia he sabido que voy a hacer la mayoría de Gargan, del personaje, pero vos sabés que en esta segunda parodia, y no es porque da el misterio ni se le parezca, pero es una parodia distinta y muy diferente a las que yo he hecho hasta hoy y las que ya han hecho el carnaval. En primer lugar, porque yo tuve que estar, este, muy pendiente de, y no a Raúl, en absolutamente nada porque es historia reciente, y no solamente es historia reciente, sino que tengo el protagonista sentado delante de mí, eso no es poca cosa, ¿no? Entonces, digo, es un formato que está armado dentro de, de, dentro de una perspectiva que capaz que es muy diferente. Y si yo te digo, dos de los personajes que hacemos tanto con Gusú como yo, digo, ya vamos a ir vislumbrando un poco con donde vamos, y la idea es que sea una sorpresa, ¿me entendés? Ahí va, y además, digo, también se puede jugar mucho con la musicalidad, ¿no? Porque Raúl Castro ha hecho canciones increíbles, entonces para también matizar toda la parte de los parodistas que tienen una puesta en escena increíble, que bailan, que hacen de todo un poco, digo, la musicalidad de Raúl Castro también puede ayudar mucho también para el espectáculo, me imagino, no tengo ni idea, ¿no? Pero digo, me imagino eso. No, es que es así, y es, y es, y hay momentos que son muy emotivos, y hay momentos que son muy graciosos, y hay momentos que mucha gente ignora, porque capaz que conoces un perfil, que está, es a donde está apuntado, y es al poeta, ¿no? Nosotros estamos apuntando al artista más que nada, y no a todo lo que pueda llegar a significar su vida privada o personal. Entonces, digo, sí, hay momentos, hay situaciones que crean un vínculo muy estrecho con la gente por los temas que hizo, y también es verdad que no todo el mundo sabe que determinados temas que canta Jaime, por ejemplo, son de Raúl. Hay muchos que lo saben. Y bueno, y hay determinadas cosas que creo que van a ser las que van a marcar la diferencia, y más que nada es el tema del final, ¿no? El tema del final creo que va a ser un poco la frutilla de la torta del espectáculo.